El sábado 29 de julio, desde las 7 de la tarde, se disputará en las pistas de atletismo de Marchena el primer torneo de la Liga Nacional de Fuerza 2017, en la que participan los atletas más fuertes de España. Ya se celebró el pasado mes de abril el torneo preliminar en Alcobendas, donde se clasificaron para la fase final varios atletas. Durante el evento se disputarán cinco duras pruebas que consistirán, la primera en el arrastre de un camión de 10 toneladas, la segunda en el levantamiento de un cilindro de hasta 150 kilos de peso por encima de la cabeza. La tercera prueba será el paseo del granjero, donde los atletas tendrán que recorrer lo antes posible 20 metros con dos bombonas de 150 kilos en cada mano. Como cuarta prueba tendrán que llevar a lo largo de 20 metros un yugo de 400 kilos sobre la espalda en el menor tiempo posible. En la quinta y última tendrán que voltear un neumático de 400 kilos el mayor número de veces en un minuto y medio. La Liga Nacional de Fuerza es algo pionero e innovador en España. Se creó en 2008 y en 2017 se celebrará otra edición del considerado como Campeonato de España de Fuerza. Esta competición se celebra en diferentes localidades españolas, con la participación de los mejores atletas de fuerza llegados desde diversos puntos de España. La Liga Nacional de Fuerza se compone de varios torneos que dan diferentes puntos a los competidores. Con la suma de los puntos de cada torneo se compone la clasificación general final. En las pruebas prima la fuerza de los atletas, junto a la potencia, velocidad y resistencia. La habilidad y destreza también se ponen en evidencia, además de las decisivas demostraciones físicas. Se trata de un evento que tiene una gran cobertura de medios de comunicación a nivel nacional, destacando el seguimiento que le hacen desde marca. Además, con anterioridad se ha emitido en televisión nacional en cadenas como Eurosport y Marca TV.